Hola que tal, espero que estés bien, en el video de hoy te mostraré el build que estoy haciendo actualmente con mi ballestera Anteriormente ya había hecho un video sobre la build de la ballestera, pero es una build que yo usaba en los niveles 95 Claro, actualmente estoy en nivel 110 y la cosa cambia un poco, aunque sigue siendo igual de efectiva contra niveles más altos que tu, ya sea 10 o 15 niveles más que tu Pero antes de seguir con el video quisiera mostrarte unos clics donde tengo estos resultados Bueno, ahora que sabes como va la cosa quisiera mostrarte la build que estoy utilizando Pero quisiera dividirlo en 4 partes, vamos con la primera parte Bueno, la primera parte se trata sobre los encantamientos en las armaduras Mucha gente no le presta atención a los encantamientos, pero realmente son muy importantes E incluso cuando hacen los encantamientos, cualquier stack que aparece en rojo, ellos los dejan Yo en estos momentos me ando enfocando en 3 stats, lo que es daño de golpe, aumento de daño crítico y éxito de debilitación Priorizando más que todo el éxito de debilitación, o sea, tendría 4 armaduras con el encantamiento de éxito de debilitación Y las otras armaduras entre daño de golpe y daño crítico, o sea, vendría siendo como un 25% de daño de golpe, un 25% de daño crítico y un 50% de éxito de debilitación Para así dar el 100% de los encantamientos de la armadura Por ejemplo, yo hace poco craftié lo que es la armadura, o sea, la pechera a tier 3 Y yo tenía aumento de daño crítico, mi intención era cambiarlo a éxito de debilitación Pero me salió justamente aumento de daño crítico y en morado éxito de debilitación No me quejé, lo dejé así tal cual, también es posible En los artefactos de dragón también busco encantamientos similares, o sea, aumento de daño crítico, daño de golpe, éxito de debilitación Bueno, para la segunda parte ahora nos ubicaremos en lo que es el códice Mucha gente se enfoca en el códice en llenar lo que sea, o sea, prácticamente no tiene ni enfoque O sea, simplemente el códice que se le haga fácil, lo van llenando Yo realmente no malgasto los recursos así de esa manera Yo trato de no meterle lo que es reducción o daño a monstruos, jefe, nada de eso Porque eso te infla el poder y cuando te vas a encontrar con una persona en pvp Te derriban de una, o sea, entonces lo que hacemos es evitar esos staffs Por lo menos de manera free to play, evitémoslo porque es contraproducente Realmente en el códice yo lo que me enfoco es en lo que es el ataque físico La precisión, el aumento de daño crítico y el aumento de daño de golpe Éxito de debilitación también Pero el éxito de debilitación es un poco costoso ya que cuando uno sube un códice de éxito de debilitación Te aumenta solamente lo que es un 1% Pero aún así los lleno También el éxito de aturdir Mucha gente se cuestiona, no, pero tú no eres mago ¿Por qué el éxito de aturdir? Bueno, más adelante te mostraré por qué lo estoy haciendo Si llegaste a esta parte del video quiere decir que te está gustando Regálame un like, eso me ayuda muchísimo con el algoritmo de YouTube Y así yo me sigo motivando a hacer contenido de esta índole Ah, y por cierto, en la descripción del video te dejaré un enlace a TikTok Ya que estaré subiendo también contenido allá Y muy pronto comenzaré a hacer streaming ya sea por TikTok y YouTube Bueno, ahora vámonos con la tercera parte Bueno, aquí no te voy a mentir Siento que tuve mucha suerte porque me salieron estas dos piedrotas Que son unas bestias pardas Ahora te mostraré Todos los stacks que me salieron eran de PvP Yo cuando las vi yo dije What the fuck Porque cuando lo vi yo dije ¿Qué? Me quedé como What the fuck ¿Esto es real? Dije yo ¿Esto es real? Bueno, sí, es real Bueno, y en tanto fue así que en la misma semana me salió la otra Y no es que mis piedras épicas estén mal Porque la mayoría tienen doble daño crítico Y algunas tienen doble daño crítico más daño de golpe Y crítico base Y lo que te recomiendo es que para PvP uses este tipo de piedra Siempre piedra de destrucción Y siempre busca que tenga buenos stacks Ya sea doble daño crítico y daño de golpe Porque incluso hasta el espectromita trata de buscarlo con ese tipo de stack Daño de golpe, daño crítico y esas cosas pues Llevación, precisión Si se puede Bueno, ahora sigamos con la cuarta y última parte Que es los espíritus Bueno, actualmente son todos los espíritus que estoy utilizando en estos momentos Con una pequeña variación entre el cuerno llama Ya que el cuerno llama lo uso cuando me estoy enfrentando a Taoista Porque normalmente siempre uso el poipoi Que es cuando me enfrento a guerreros, magos y ese tipo de personajes Ya que este me da precisión y me aumenta un poco el crítico Pero cuando se trata de enfrentarte a una Taoista Yo cambio lo que es el cuerno llama Porque como ya saben el cuerno llama te da un 20% de éxito de debilitación Súper importante a la hora de enfrentarte a una Taoista Y tú dirás ¿Por qué tienes tesoro de aturdir si tú no eres malo? Bueno, a eso es lo que te quería llevar Nosotros como arbalistas tenemos tres habilidades que aturden Que es lo que es el rayo buscador Vendavar y diente Y la jaula de hielo Esas tres habilidades aturden Y tenemos solo una que es la que noquea Que es la concha arrasadora Entonces no tiene mucho sentido ponerle más tesoros que noqueen Cuando realmente nosotros lo que hacemos es aturdir Mi intención es llegar al aturdir en un 100 o un 110% Porque actualmente lo tengo como el 92, 91 y no estoy conforme Así que todavía falta hacerle algunos ajustes Entonces yo lo que haría es ponerle tesoro de debilitación Aturdir y resistencia a debilitación Pero más que todo éxito de debilitación Porque cuando te encuentres con personas de 120, 125 o incluso 130 Ellos tienen mucho lo que es la resistencia a la debilitación Más que todo los guerreros, taoístas y lanceros Entonces para que no tengas problema a la hora de hacerle daño Con la debilitación te recomiendo que lo subas bastante Por ejemplo yo actualmente tengo el éxito de la debilitación en 170 Y la idea mía es subirlo a 200 y es posible un poco más Para no tener ese tipo de problema Ya que si no logras debilitar al personaje no podrás hacerle daño Bueno ahora tomando en cuenta los 4 puntos que te acabo de tocar en el video Este vas a llegar a tener estos stats Y como te darás cuenta mi aumento de daño crítico y mi aumento de daño de golpe Está muy alto, realmente muy alto Porque un nivel 110 normalmente tiene esos stats como en 350 Daño de golpe como apenas tocando los 300 No llegan ahí Entonces para tú poderte poner a nivel de los level altos 120 o más Tienes que aspirar a alcanzar este tipo de daño Porque si no, no le vas a poder hacer frente Incluso yo me cambio el poi poi y aumento más mi daño crítico y mi precisión Que me ayudaría bastante contra esos niveles Bueno y hasta aquí el video Espero te haya gustado Pero sobre todo que te haya servido Y si sigues estas recomendaciones Realmente vas a llegar a ser muy fuerte Con muy bajo level No olvides el enlace que te dejé de TikTok en la descripción del video Y bueno, hasta luego y chao chao ¡Gracias!